Cada beso que me das ¡Cumbia, inspiración! ¡Ay, qué rico el sabor! Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué temorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por lo que quiera no se puede No hay manera de ocultar el que yo quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das Tomar un vaso de agua es nada Una ráfaga mortal de vacío es una galletada Cada beso que me das La prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Música Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué temorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por lo que quiera no se puede No hay manera de ocultar el que yo quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das Tomar un vaso de agua es nada Una ráfaga mortal de vacío es una galletada Cada beso que me das La prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Música ¡Gracias!